¡Hola chicos! Bienvenidos al show del payaso Pero Nacho y el payaso Radicheta ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el payaso Radicheta y el payaso Pero Nacho ¿Qué haces amigo? ¿Cómo andas? ¡Oh! Que está frío esta mañana Más frío que la campaña Ah, si está re desabril esta campaña Yo creo que hay que ponerle un poco de condimento Un poquito de sal Un poquito de aceite Una denuncia penal Una priente Una chicana Ahora sí se puso linda la campaña ¡Se pone linda! ¿Qué pasa? No, Radicheta, no lloré Radicheta, ¿qué pasó? No, no, es que soy alérgico a los condimentos Ah, bueno, no, entonces pará La dejamos así a la campaña desabrida A mí no me gusta ver llorar a nadie ¿En serio? Pero Nacho ¡Mente, estúpido! ¡El que no llora no me ama! ¡Mente, estúpido! ¡Mente, estúpido!